1, 2, 3, marchen, ¡ahora! ¡AHOR MACHINE! ¡AHOR MACHINE! que estáis allá, o si nos manda a mi hija, que nos seguía y todo, a ti es muy bueno. La chen, oye que está como física, que nos ha llegado a tirar las papeles de una tizaca, que está bien muy bien, que vean las tiras de la mano, que vean, que ya manchó el chapela. A ver que ahora ve, ahora ve, ahora ve, a ver, Vuelan, vuelan, ya no entes Vuelan, ya no entes No entes, no entes No entes, no entes No entes No entes No quería ver si se acabó el carrito. Se acabó, no se acabó el suave. Se acabó el carrito. 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 ¿No tienes que verlo? Vea la iglesia, ¿está con la...? ¡Ensácame el daño, ¿queye? ¡Venga, bueno! ¡Ánimo, más! ¡Venga, ahí te va! ¡Venga, chalo! ¡Va, ahí es el daño! ¡Va! ¡Va, ahí es el daño! ¡Va! ¡Identificacia! ¡Y saía, que te queréis haber aquí metá! ¡Venga, ahí es todo! ¡Venga, ahí está! ¡Venga! ¡Venga, está conmigo! ¡Venga, está conmigo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!